Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. El día de hoy vamos a ver sobre las técnicas de estudio. Es importante conocer algunas técnicas para poder desarrollar nuestros estudios con éxito. Para esto vamos a conocer primero algunos métodos y técnicas y algunas recomendaciones para que ustedes puedan desarrollar sus estudios en menos tiempo y con mayor eficiencia. ¿Qué hacer para estudiar en la UAP en la modalidad de educación a distancia? Para esto decíamos que hay algunas estrategias importantes. Es bueno saber que no existe un único método válido, infalible ni imprescindible. Es decir, vamos a encontrar una gran cantidad de técnicas y métodos de estudios. Lo importante de esto es que dentro de esta cantidad de técnicas y métodos de estudios es que hay que conocerlos, hay que practicarlos y hay que adecuarlos a nuestras necesidades y hay que adecuarlos a los contenidos. ¿Estudiar para qué? Estudiar significa comprender lo que lees. Estudiar significa asimilar los conocimientos, es recordar y es reflexionar, que es sumamente importante. Debemos reflexionar sobre los contenidos que vamos asimilando y lo que vamos comprendiendo y sobre ello vamos recién a construir nuevos aprendizajes. El objetivo a corto plazo no solamente es estudiar para dar exámenes, sino que el estudiar implica ir más allá de solamente dar exámenes. Es estudiar para la vida, es estudiar y prepararnos para ser buenos profesionales. Entonces, por lo tanto, el objetivo a largo plazo es mejor. Es prepararnos más conscientemente y ser capaces de aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos. El estudiante de educación a distancia, vamos ahora a ver dos situaciones, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes proceden de la modalidad presencial, están por mucho tiempo y adecuarse a este nuevo sistema de la modalidad de educación a distancia les va a costar un poquito. Pero se pueden adecuarse, ¿sí? Por eso que este taller de inducción sobre técnica de estudio es para darles estos alcances de cómo poder adecuarse a esta modalidad de educación a distancia y cómo utilizar las técnicas de estudio adecuadas. Entonces, desarrollar competencias de estudio de enseñanza de educación a distancia. Entonces, hay que adecuarse. El estudio en educación a distancia, el protagonista es el estudiante. No el profesor, sino el estudiante. Porque el alumno tiene toda la información de que la universidad a las peruanas le brinda, los textos, le va a brindar además un acceso a un campo virtual donde va a encontrar ayudas, enlaces, tiene un acceso a una biblioteca virtual, en fin. Tiene toda la información para estudiar. Lo que tiene que hacer el alumno es lograr planificar y gestionar su tiempo. Tiene que aprender a gestionar su tiempo. Se hable de un estudio independiente en casa. No solamente conectándose a las salas de conferencia, sino que también lo que debe hacer el alumno es planificar su tiempo y repasar con un estudio independiente en casa. Hacer sus resúmenes, hacer sus organizadores visuales. Y de esta manera, prepararse no solamente para los exámenes, sino que para ser profesionales competentes. Muchos de nuestros estudiantes en la modalidad de educación a distancia trabajan y estudian. Esa es la gran ventaja de la modalidad, de que te permite trabajar y también estudiar. Entonces, de tal manera, para poder organizarme y poder estudiar y trabajar, para eso yo debo reorganizar mis tiempos y debo gestionar mi tiempo de manera adecuada. Lo otro es que otro grupo de estudiantes es que están totalmente desvinculados de los estudios. Han dejado de estudiar muchos años y ahora quieren incorporarse a los estudios superiores. Bienvenidos, pero les cuesta un poco. Entonces, para esto, estos estudiantes tienen que generar nuevos hábitos de estudio para adecuarse nuevamente a estos estudios y sobre todo a la modalidad de educación a distancia. Pasos que debe de tener en cuenta para empezar a estudiar. Por ejemplo, aclarar nuestra meta. Debemos tener fijo de lo que queremos de nuestros estudios. Debemos ser conscientes de lo que queremos. Tenemos que tener claro hacia dónde queremos llegar. Tenemos que tener claro las metas. Yo quiero ser un buen profesional, quiero ser un profesional competente, entonces adelante. Todo lo que hagas tiene que apuntar hacia esos objetivos de ser buen profesional. Hay que canalizar nuestras formas actuales de estudiar. Hay algunos alumnos que todavía estudian leyendo fuerte. Esa es una forma antigua de estudiar y poco eficiente. Hoy en día se estudia con la mirada. Se asimila más, se aprende más. Es una forma actual de estudiar. Se puede asimilar. Ahora, con el uso de las técnicas de estudios, se puede aprender más. El subrayado, el nivel de comprensión lectora va a ser más eficiente. Luego, identificar y eliminar factores que limitan nuestros estudios. Por ejemplo, hay que eliminar todos esos factores, todos esos distractores. Cuando estudiamos no tiene que haber ningún tipo de distractor, como por ejemplo la radio, la televisión. Cuando estudiemos tiene que ser un lugar adecuado. Un ambiente ventilado, con buena iluminación, libre de distractores. Entonces, hay que eliminar todos esos factores que limitan nuestros estudios. Hay que planificar nuestro estudio. Un tiempo para nuestros estudios. Por lo menos dos horas diarias para entrar a las salas de conferencia. Una hora o dos horas para mi estudio independiente. Para repasar, investigar, hacer mis resúmenes en casa del tema que corresponde a cada semana. Hay que aprender a utilizar y mejorar nuestras estrategias y técnicas de estudio que de forma autorregular. Hay que autorregular nuestro aprendizaje. Asegar nuestras metas y expectativas. Debemos reflexionar acerca de qué cosa te impulsa a estudiar. De repente, tienen muchas motivaciones para estudiar. Tengo mi empresa, quiero poner mi agencia, quiero poner mi negocio, quiero poner mi estudio. En fin, habrá muchas motivaciones. O porque simplemente busco una realización profesional. Entonces, busquemos esos estímulos, esas motivaciones para poder estudiar eficientemente. Mis intereses profesionales, personales, hacia qué perfiles profesionales quiero encaminarme. Hasta dónde confío conseguirlo y qué esfuerzo hago para lograrlo. Entonces, allí hay una reflexión interna que cada uno debe hacerse. Yo tengo mis metas personales, profesionales y sobre todo las profesionales. Entonces, ¿qué hago yo para lograrlo? ¿Me estoy esforzando lo suficientemente para lograr esas metas? Entonces, solamente tú lo respondes. Hay algunos factores que nos conducen al fracaso y eso tenemos que erradicar. Hay palabras, por ejemplo, que dicen la falta de esfuerzo. Sí, el mal encausado nos lleva al fracaso. La ausencia, por ejemplo, de métodos y estrategias de aprendizaje nos lleva al fracaso. O la creencia errónea, por ejemplo, de alguno dice que yo no soy inteligente, yo no soy intelectual. Hay que desterrar totalmente esos pensamientos que nos hacen minimizar. Por lo tanto, déjeme decirle que todos somos inteligentes, que tú eres inteligente, que tienes diferentes capacidades para lograr. Solamente atrévete a hacerlo. Para ser eficaces en el estudio es importante sentirse competentes. Hay que sentirse, hay que creer en nosotros para ser competentes. ¿No? Bueno, ¿cómo? Siendo realista, yo soy realista, pues soy muy bueno en esto, pero tengo mis limitaciones en tales cosas. Hago tal, pero puedo poco a poco ejercitarme para ir superándonos. Entonces, tengo que ser realista, tengo que ser consciente, tengo que creer en mí, pero también tengo limitaciones, pero esas limitaciones me permiten para mejorar y no para quedarme estancado. Luego, hay que ser consecuentes, incrementando nuestro esfuerzo día a día. Hay que incrementar nuestros conocimientos cada día. Identificar y eliminar factores que nos limitan el estudio. Ya decíamos cuáles son las condiciones en las que debo ponerme a estudiar para mejorar mi rendimiento. Hay que buscar el lugar. El lugar tiene que ser adecuado, un lugar bien iluminado, un lugar ventilado, libre de distractores. La mesa, la silla tienen que ser cómodos y todas las cosas que yo tenga, que yo voy a utilizar, tienen que estar al alcance para evitar moverme tanto y no hacerme perder el tiempo. Entonces, todas las cosas debo tener a la mano para aprovechar al máximo el poco tiempo que tengo. El horario, bueno, no tenemos mucho tiempo para estar estudiando. Por lo tanto, el poco tiempo que tenemos debemos aprovecharlo al máximo. Para eso, debo aprender técnicas o estrategias de estudio que sean adecuadas para cada contenido. Las condiciones físicas. Necesitamos descansar. Si tenemos, debemos estar físicamente descansados. Debemos dormir ocho horas, nos dicen, o siete horas. Por lo menos debemos descansar un poco para poder estudiar. Debemos estar bien alimentados, por lo menos relativamente. Porque estudiar es un esfuerzo físico y también mental. Entonces, para eso debemos tener nuestros descansos y estar bien alimentados. Las condiciones psíquicas también. El tema de la motivación, los aspectos cognitivos. Necesitamos estar siempre motivados en las cosas que debemos lograr. El material didáctico es importante. La Universidad de las Peruanas, a través de la modalidad de educación a distancia, te va a proporcionar todos estos materiales. Cuando te matricules, te van a entregar textos por cada curso. Y además, vas a tener una asesoría virtual a través de las salas de conferencia. Y además, vas a encontrar material adicional en el campus virtual. Luego, también vas a tener un acceso a la biblioteca virtual. En cuanto a material didáctico, lo vas a tener todo. Lo que tienes que hacer es gestionar tu tiempo y ponerte a estudiar. Luego viene el tema de la planificación. El tiempo hay que planificar. Y también, obviamente, nuestros estudios. Planificar el estudio. Bueno, lo primero es leer atentamente la guía didáctica. Todos los contenidos están en los libros. Y sobre todo, cuando leamos nuestro libro o nuestro texto, debemos leer principalmente la guía didáctica. Ahí en la guía didáctica se encuentran los contenidos estructurados. Qué tema corresponde a cada semana y con los objetivos determinados. Y en qué páginas se encuentran esos temas. Entonces, por lo tanto, antes de empezar mis estudios, yo debo repasar mi guía didáctica. Entonces, porque allí voy a encontrar los temas que corresponden a cada semana, los objetivos, los contenidos, la evaluación y la bibliografía. Aprender a utilizar y mejorar las estrategias y técnicas de estudios en forma autorregulada. La prelectura es importante. Cuando yo leo, debo hacer una prelectura, una lectura previa, antes de leer, antes de empezar a subrayar. El subrayado, que es importante como técnica de estudio. No se trata de subrayar todo, sino que ir subrayando aquellas ideas principales, las ideas generales y las palabras. Luego, hacer una síntesis y hacer nuestras fichas. Luego, terminamos en resúmenes. Podemos hacer resúmenes utilizando organizadores visuales, como los cuadros sinópticos, los mapas mentales, etc. La preparación de los exámenes. Una forma de rendir muy buenos exámenes es repasando semanalmente o diariamente. O cada lección obtenida tiene que ser un resumen logrado. De esa manera te vas a preparar oportunamente. Y cuando llegue el examen ya no tienes que leer desesperado, sino que simplemente haces un repaso de lo que ya anteriormente has leído y has repasado y has tenido tus resúmenes. Entonces, el repaso inicial conviene hacerlo al día siguiente de haber trabajado un tema. Repasos intermedios, que puede ser semanalmente, los repasos finales, antes del examen, se da un repaso en profundidad. Cuantas más veces, mejor. Es una forma de apoyarnos con las técnicas de estudio. Hay que planificar nuestro estudio intelectual. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, el tema de planificar nuestro estudio parte por la planificación de nuestro tiempo. Hay que, y toda esa planificación tiene que estar integrado a nuestra vida. Nuestro estudio como hábito. Hay buenos hábitos, como el hábito a la lectura diaria, el hábito a repasar, el hábito a hacer resúmenes diarios. Entonces, eso está, es parte de nuestra vida y eso se va a convertir en un hábito. Porque es parte también de nuestro proyecto, de nuestro proyecto de desarrollo. Debemos tener nuestro plan, ¿sí? Nuestro plan personal de estudio de trabajo intelectual. Y para ello necesitas voluntad. Para ello necesitas ahorro de esfuerzo y de distribución de tu tiempo. Ahora vamos a ver algunas técnicas de estudio que son muy importantes. Hay muchas técnicas, muchas técnicas de estudios y existen muchos organizadores visuales. Pero vamos a ver rápidamente, muy puntualmente, las principales técnicas de estudio que te van a ser útil en esta modalidad de educación a distancia. Por ejemplo, el tomar apuntes. Es importante tomar apuntes, el subrayado, hacer esquemas, cuadros sinópticos, hacer mapas conceptuales, la reflexión que es importantísima cuando asimilamos un contenido o un aprendizaje. Y los cuadros y los cuadros comparativos. Vamos a empezar con el subrayado y las anotaciones al margen. Las anotaciones y el subrayado son muy importantes. El subrayado es importante. No podemos asimilar un aprendizaje o no podemos comprender algo si es que no utilizamos la técnica de subrayado. Se ha visto, por ejemplo, que cuando se le dice al alumno subraya, subrayan todo. Parece que hubo una competencia quien subraya más. No se trata de subrayar todo. Lo que deben ustedes subrayar son las ideas principales. Deben encontrar esas ideas principales del autor o de esa lectura. ¿Cuál es esa idea principal? ¿Cuál es esa idea secundaria? ¿Cuáles son esas palabras claves que al final me van a ayudar a construir un nuevo aprendizaje a partir de lo que he comprendido de esa lectura? Pero para lograr eso, hay unos pasos que se deben seguir. Primero, una lectura rápida, una lectura previa, como para saber un poco lo global de lo que más o menos se está hablando. Es una lectura rápida que nos va a permitir tener una visión global del contenido del texto. Luego, vamos a tener una lectura, ya una segunda lectura, que es una lectura ya un poco más minuciosa, donde ya vamos a tener una idea, ¿sí?, para empezar a subrayar y encontrar la idea principal. Entonces, en la segunda lectura es donde recién nosotros debemos empezar a subrayar. Ventajas de la técnica del subrayado, obviamente, desarrolla nuestra capacidad de análisis, de observación. El subrayado nos va a facilitar la comprensión y la estructuración de ideas. Nos obliga a mantenernos, que es lo principal de lo secundario. El estudio se hace más activo, se vuelve más interesante, nos facilita el repaso y la relectura rápida del texto. Los resúmenes, los resúmenes son muy importantes. Como yo les estaba indicando que debemos resumir cada vez que escuchamos una, después de una tutoría telemática podemos hacer nuestro resumen y después de haber leído una lectura hacemos nuestro resumen. Los resúmenes son importantes porque consiste en sintetizar la información de forma más breve posible, utilizando un lenguaje propio, interesante, destacando la idea principal del texto, las partes que contiene, el tema de cada parte, las opiniones del autor y la opinión propia. Eso es lo que consiste en hacer un resumen. La línea de tiempo. Las líneas de tiempo son importantes. Es una técnica de aprendizaje que nos va a permitir sintetizar la información de manera gráfica. Pero de manera gráfica, sobre todo cuando tratamos de resumir parte de la historia de manera cronológica. ¿Para qué nos sirve? Para que los estudiantes se ubiquen en el tiempo como actores, puede ser de su propia vida, o para analizar hechos en simultáneos a través de un tiempo determinado. Vamos a ver sobre algunas imágenes. Por ejemplo, yo, esta es una línea de doble entrada, es una línea de tiempo de doble entrada. Dos líneas de tiempo para analizar, por ejemplo, dos situaciones, dos situaciones que se dan en paralelo. Por ejemplo, yo quiero analizar qué ocurrió en el Perú en 1900 a 1930. Y quiero saber que en esa misma fecha, qué ocurrió en el mundo. Entonces hago otra línea paralela. Eso me va a permitir, por ejemplo, comparar. Por ejemplo, mientras en el, digamos que en el mundo sucedía la revolución industrial. ¿No? Aquí en el Perú se estaba dando la república aristocrática. En 1914 en el mundo se daba la primera guerra mundial. Aquí en el Perú en 1914 todavía estábamos pendientes sobre ese acontecimiento. No había muchas situaciones. ¿No? Porque la información que trascendía era la guerra mundial. En 1917, en 1918 sucedió la guerra, la revolución rusa en Europa. Pero aquí en el Perú todavía seguíamos tranquilos. En 1929 se dio la crisis del 29. Y aquí en el Perú en 1930 sucedía el onceño de la guerrilla. Entonces, y así podíamos nosotros comparar. ¿Sí? De manera, utilizando un organizador gráfico podemos sintetizar un acontecimiento determinado de una fecha a una fecha determinada. Y nos permite comparar entre una fecha que sucedió en un país con otro que sucedió en ese mismo tiempo. Las líneas de tiempo se utilizan, por ejemplo, sobre la evolución de una computadora. ¿Cómo inició la computadora? ¿En qué año? ¿Dónde? ¿Quién lo inventó? Y cada año su evolución. Entonces, si yo encuentro una lectura con ese tipo de contenido, lo que yo debo utilizar es la línea de tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de línea de tiempo. Yo puedo... Siempre deben ir las fechas. Siempre deben ir las fechas. Yo puedo ponerle imágenes. Eso ya queda también a creatividad de cada uno de ustedes. Luego, bueno, aquí tienen algunos ejemplos de línea de tiempo. ¿No? Ya es creatividad de cada uno de ustedes. Luego vamos a ver el cuadro comparativo. El cuadro comparativo también es una técnica de estudio sumamente importante. Nos va a permitir resumir y organizar de manera esquematizada las ideas principales de un tema sobre todo para comparar diferencias de elementos para su mejor análisis. Vamos a ver sobre un ejemplo de cuadro comparativo. Por ejemplo, si yo quiero comprar un celular. Si yo quiero comprar un celular, no sé qué celular comprar. Existen muchos en el mercado. Yo puedo comparar cuatro celulares, cinco celulares o simplemente dos. De los diez que existen, hay dos que todavía tengo dudas. No sé por cuál de ellas decidir. Entonces, la técnica de estudio o el organizador visual más adecuado es un cuadro comparativo. En este caso voy a comparar un Nokia N97 con un Apple iPhone. Entonces, ¿cuáles son las variables que quiero comparar? Siempre en tu cuadro comparativo tiene que haber variables. Por ejemplo, la variable dimensiones. ¿No? ¿Cuál es más grande que el otro? Quiero ver el peso. Por ejemplo, aquí el Apple iPhone pesa menos que el Nokia. El Nokia pesa 150 gramos y el Apple iPhone 133 gramos. Entonces, el Nokia es más grande. El Apple es más pequeño. Ah, me interesa. Si yo soy de aquellos que quiero un artefacto pequeño, entonces este me conviene. Ahora veamos. ¿Tiene cámara? ¿Cuál es la que...? Ah, ambas tienen cámara. Pero el Nokia tiene un cámara con 5 megapíxeles. Ah, mira. El Apple solamente tiene de dos. Y así sucesivamente yo voy comparando. En memoria. Bueno, ¿cuánto tiene el Nokia? ¿Cuánto tiene el Apple? Si ambos tienen Blackberry, perdón, si ambos tienen Bluetooth, ambos tienen Bluetooth. Ambos tienen Maps, ambos tienen Maps. ¿No? Los precios. Vayamos a los precios. Uno de ellos cuesta 650 dólares el Nokia. Y el Apple iPhone está 199. Entonces, ¿cuál está más caro el Nokia? Entonces, tú dirás. Tú verás. ¿Por qué está 650 dólares? Porque hay más cosas que de repente, o de mayor calidad, que el Apple iPhone no tiene. ¿No? Entonces, para llegar a tomar una decisión, entonces, ¿qué es lo que me he utilizado para que me ayude a hacer una buena decisión y compararlo? Un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo no solamente es ingresar información. Lo que el cuadro comparativo me permite comparar variables. ¿Qué cosa quiero comparar de eso? ¿Sí? Muy bien. Ahí tienen otros ejemplos. Ahora vamos a ver el esquema. Los esquemas son importantes. Un ejemplo de esquema, por ejemplo, un ejemplo de esquema es un índice. Es un esquema. Nosotros podemos esquematizar sobre un tema. Por ejemplo, el tema tiene un subtema, tiene partes, etc. Yo puedo hacer un esquema antes de ponerme... Es importante hacer los esquemas, ¿no? Utilizando letras, podemos utilizar signos, ¿no? Lo importante es cumplir con las características antes mencionadas. Entonces, hacer un esquema es importante para hacernos la idea de cómo está estructurado ese libro o ese tema. El cuadro sinóptico, también es un organizador visual, es una técnica de estudio bastante importante. Aquí lo que nos va a permitir es resumir la información, ¿sí? Vamos a ir organizando las ideas principales, secundarias, ¿no? Y va a estar distribuido en detalles. Los cuadros sinópticos, una de sus características importantes es utilizar las llaves. Vamos a ver algún ejemplo acá. Entonces, los cuadros sinópticos es una representación gráfica de un cuadro. Es una representación gráfica donde se utilizan las llaves. Por ejemplo, la idea principal, en este caso, va hacia la izquierda. La idea general. Luego, la idea principal. Si esta idea principal tiene una subdivisión, entonces utilizo una llave. Y así sucesivamente hasta llegar a los detalles. Entonces, los cuadros sinópticos, no solamente me va a permitir sintetizar la información, sino que también me permite jerarquizar los contenidos. Aquí tenemos otro ejemplo de cuadro sinóptico, ¿no? Y luego tenemos los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales nos van a... nos va a permitir representar relaciones significativas entre conceptos, ¿no? Nos va a facilitar el aprendizaje significativo, ¿no? Además, nos va a permitir integrar los conceptos en una estructura organizativa de la información, caracterizada por su jerarquía. Vamos a ver aquí sobre los ejemplos. Ah, pero antes de ello, los mapas conceptuales utilizan una serie de elementos, como por ejemplo las proposiciones, ¿no? La parte jerárquica siempre utiliza conectores, ¿no? Y vamos a ver algún ejemplo para explicarlo mejor. En este caso es un mapa conceptual. La proposición es supone. Aprender, aprender, ¿qué significa? Aprender, aprender, ¿supone qué cosa? Procesos. ¿Procesos de qué? De asimilación, procesos de reflexión, procesos de interiorización, ¿no? Se relacionan con actitudes de crítica y toma de decisión. Entonces, de esa manera podemos hacer nuestro mapa conceptual. Nos va a permitir, utilizamos conectores, utilizamos las proposiciones y utilizamos las palabras claves. Si nosotros estudiáramos utilizando esas técnicas de estudio, estoy convencido que a ustedes les va a encantar estudiar. Ahí tenemos otro tipo de mapas conceptuales. Ahora vamos a ver los mapas mentales. Los mapas mentales, ¿qué cosa es? Es un organizador visual, es una técnica de estudio bastante interesante que está, su característica principal es utilizar imágenes, ¿no? Se utilizan muchas imágenes, muchas imágenes, ¿no? Es una técnica desarrollada justamente por el psicólogo británico Tony Bussan, ¿no? A mediados de los años 90. Es una técnica que nos va a permitir entrar en los dominios de nuestra mente de una manera más creativa, ¿no? Entonces, es una técnica gráfica que por su estructura considera una imagen central. A partir de esta se van generando nuevas ideas acompañadas de otras imágenes que se van relacionando con el tema y la idea central. Pero, ¿qué cosa es un mapa conceptual, no? Los mapas conceptuales, entonces, es un organizador visual que nos va a sintetizar la información a través de imágenes. Los mapas mentales tienen cuatro elementos. La idea clave, ideas subsidiarias, ideas complementarias y tienen muchos conectores para mostrar las relaciones que existen entre ambos. Aquí tenemos un mapa mental, ¿no? Los voy a llevar a un ejemplo para poderles explicar mejor. Aquí tenemos el caso de una computadora. Yo quiero hacer un mapa mental sobre una computadora. En este es una laptop, ¿no? Entonces, la idea principal en el mapa mental es que yo empiece con la idea principal y entonces con una imagen principal. En este caso, si hablo de una computadora portátil, entonces, pongo una laptop en el centro, el grande, que resalte sobre las demás. Luego empiezo con las ramificaciones que van a empezar de derecha hacia izquierda. Hay una ramificación, luego hay una palabra, hay una palabra conectora, ¿no? Que esta computadora está constituida. Siempre esta palabra tiene que ir imágenes, tiene que ir junta a una imagen que represente visualmente, ¿no? Entonces, en este caso, está constituido. Pongo una hoja con unos checks que represente. Yo puedo utilizar el texto o simplemente con el hecho de ver la imagen relacionante, yo puedo hacerme la idea que se está refiriendo a que esta ramificación me está diciendo que está constituida. Entonces, hay otras pequeñas ramificaciones. ¿En qué cosa está constituida esta computadora? En monitor, en CPU, en el teclado que tiene mouse y que tiene altavoz. Y que eso está constituido una computadora portada. Que además tiene dispositivos. Abro otra ramificación. ¿Y cómo puedo representar a la palabra dispositivo? Pongo una persona con un manual, porque se está refiriendo a dispositivos, ¿no? De entrada, de salida y de almacenamiento. Luego, continúo con mi mapa mental, abro otra ramificación y digo que la computadora además tiene una memoria. Entonces, ¿cómo relaciono esta palabra memoria con una imagen? Bueno, algo a la cabeza de una persona pensando, ¿no? Entonces, esta máquina tiene memoria de tipo, ¿sí? De tipo RAM y de tipo ROM, ¿no? Y se mide en bytes, kilobytes, megabytes y gigabytes. Y así sucesivamente pudo abrir nuevas ramificaciones y seguir resumiendo a través de gráficos y textos puntuales mi mapa mental. Y finalmente, tengo la última ramificación que son los periféricos. Los periféricos, ¿no? Hago un mouse que representa uno de los periféricos y digo que mi computadora portátil tiene periféricos, que es la impresora que puede conectarse a un escáner, a un mouse, a un modem, a una cámara y a una unidad de E y o M. Bueno, esto es las técnicas de estudio. En verdad, yo les deseo todo el éxito, ¿sí? En sus estudios y sobre todo en la modalidad de educación a distancia de nuestra universidad a las peruanas. Les deseo, en verdad, todos los éxitos. Apliquen todas estas recomendaciones y estas técnicas de estudios, ejercítenlo y practiquen con mucho entusiasmo y van a ver que los resultados de su aprendizaje van a ser efectivos. Muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.